David López de la Organización de Ciegos de Nicaragua afirma que unas 135.000 personas con discapacidad podrían ser vacunadas contra la pandemia del COVID y afirma que este proceso se podría realizar en el mes de mayo. En lo que concierne a las personas con discapacidad, no solo a las personas ciegas sino a las personas con discapacidad en general, estamos incorporados en la parte final de la primera etapa. Es decir, en la primera etapa si ustedes observan están los pacientes crónicos, los que reciben tratamiento oncológico, los que padecen de insuficiencia renal crónica, etc. Y entonces, dentro de todo ese conglomerado que hay en la primera etapa es donde están las personas con discapacidad y de acuerdo a cómo va marchando el ritmo de la vacunación, se tiene previsto que ya no sería en abril sino en mayo el proceso de la vacunación de las personas con discapacidad. Pero como el proceso de vacunación también es voluntario, entonces va a depender de la decisión individual de cada quien y es ahí pues donde ese es parte del libre albedrío, por decirlo de alguna manera, donde pues la persona va a decidir. Sí, por eso no podemos establecer una cifra aproximada ni especular porque como esto depende de la decisión de cada quien, eso se va a ir viendo conforme se vaya dando el proceso. López agrega que este año no mantienen datos de personas con discapacidad que hayan adquirido el COVID. Ya a estas alturas no, sí lo manejamos bastante el año pasado, pero ya en este año no se ha continuado esa parte del seguimiento porque como que los casos han disminuido pero no por ello significa que debemos descuidarnos de aplicar las medidas correctas. Por ejemplo, en solo la organización de ciegos, el año pasado tuvimos alrededor de 97 personas afectadas, fallecieron dos, ¿verdad? Pero de las otras organizaciones no se ha hecho una compilación de la estadística, pero sí pues ya este año no se está siguiendo esa parte de acompañar las cifras que se vayan dando. Noticias 12, Darlen Tellez.